Primeramente darle gracias a Dios por este premio que me acabo de ganar. Agradecerle nuevamente a Enelar e invitarlo a toda la comunidad araucana a que siga haciendo ahorro de nuestra energía. Ya que contribuimos también con el medio ambiente, a Enelar decirle que siga motivando a sus afiliados a la empresa de energía Arauca y que sigan cumpliendo con los pagos. Hoy me siento muy agradecida por este gran bono, muy satisfecha. Invito a los demás usuarios a hacer un uso racional de la energía. Mi nombre es Diana Baraja, soy ganadora del concurso del Día del Usuario Vocal de Control. Agradezco primeramente a Dios, a Enelar y al Dr. Duomar José Quintero García por esta hermosa actividad que llevaron a cabo y por tan hermoso premio el cual hoy he sido la ganadora. También agradezco a todo el equipo por trabajar fuertemente, por llevar a nuestras vidas cualquier detalle que en estos momentos es de agradecimiento. Gracias a todos, gracias a todos los que me apoyaron. Bendiciones siempre. Enelar, energía que construye futuro.